Cambio de gabinete para intentar calmar las protestas en Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció el lunes la salida de ocho ministros, incluido su cuestionado ministro del Interior, Andrés Chadwick. Los cambios ocurren mientras continúan los llamados a protestas en Chile. Y se espera el arribo de una misión de la ONU para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. Tanto el gobierno como nuestras fuerzas armadas y de orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos. Y si se han cometido atropellos o vulneraciones, estas están siendo investigadas por la fiscalía y deberán ser resueltas por la justicia. Pese a los anuncios de Piñera, las protestas no ceden en Chile. Son más de lo mismo, son los mismos de ellos. Salen de un lado, entran al otro. Si aquí el problema es el modelo económico, ese es el gran problema que tenemos. No hay ninguna posibilidad de que esto disminuya. Fue un mero maquillaje. Nosotros apostamos, como dije, el pueblo de Chile apuesta a una asamblea constituyente y a una nueva constitución hecha por todos y por todas las chilenas. Las manifestaciones comenzaron en reclamo al alza de las tarifas del metro, pero se extendieron con peticiones que van desde la renuncia del mandatario hasta una nueva constitución y una reforma al sistema de pensiones y salud. En diez días, las protestas han dejado una veintena de muertos y un millar de heridos, la mitad por armas de fuego. El presidente, aquí también. Gracias. 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 Gracias.